Hola amigas y amigos del canal Para Estudiar con Ricardo Vamos a hacer una identidad trigonométrica Te cuento que dentro del canal hay un listado de reproducción Llamado identidades trigonométricas Metete ahí cientos de ejemplos Mira, lo lindo que tiene este tipo de cálculo Es que te tenés que dejar llevar Vos agarrás y decís, bueno, partimos de acá, vamos a llegar acá ¿Qué hacemos? Bueno, a ver, lo que nos deja hacer el ejercicio Por ejemplo, ¿qué ves acá? Un binomio al cuadrado ¿Te acuerdas cómo es la fórmula del binomio al cuadrado? ¿Te acuerdas que decíamos A más B al cuadrado? Que es el primer término al cuadrado Más 2 por el primer término por el segundo Más el segundo término al cuadrado Bueno, así se desarrolla un binomio al cuadrado Entonces, claro, yo digo, déjate llevar ¿Qué te tenés que hacer el ejercicio acá? Este binomio al cuadrado Y acá este binomio al cuadrado Bueno, hagámoslo, a ver Hagamos este binomio al cuadrado El primer término al cuadrado Ves que es el primero al cuadrado Más 2 por el primero por el segundo Más el segundo al cuadrado Bueno, el primer término al cuadrado 1 al cuadrado es 1 Listo Después, ¿qué viene? 2 por el primero por el segundo 2 por 1 por menos seno 2 por 1, 2 por menos seno Menos 2 seno de alfa ¿No? Y después viene el segundo al cuadrado Claro, es un número negativo Pero al cuadrado da positivo Es más Todo número al cuadrado real, por supuesto Da positivo Más seno al cuadrado de alfa Bueno, sigamos Ahora Pongamos un menos Abramos paréntesis Y hagamos lo mismo acá Digamos 1 más seno de alfa Sería el primero al cuadrado 1 al cuadrado 1 Después tenés 2 por el primero por el segundo 2 por seno 2 por 1 2 por seno de alfa Positivo de en este caso Porque es 2 por 1 por más seno de alfa Positivo A diferencia de este Que dio negativo, ¿no? Más 2 seno de alfa Y más el segundo al cuadrado Seno al cuadrado de alfa Hasta ahí llegué ¿No? Cierro paréntesis Este paréntesis que puse por el signo menos Y después viene Más 2 seno de alfa ¿A dónde hay que llegar con esto? Hay que llegar acá, ¿eh? Bueno, sigamos ¿Qué puedo hacer acá? Nada Esto no me deja hacer nada Pero si el signo menos me deja Cambiar el signo a todo esto Por eso te digo Dejate llevar Preguntate a ver ¿Qué te deja hacer el ejercicio En cada paso? Acá no me deja hacer nada Lo dejo como está 1 Menos 2 seno de alfa Más seno al cuadrado de alfa Y acá el signo menos me hace cambiar el signo a cada término Me queda Me queda menos 1 Menos 2 seno de alfa Más Menos, perdón Porque le cambio el signo a los tres Menos seno al cuadrado de alfa Más 2 seno de alfa Bueno Bueno, fíjate una cosa O sea, 1 menos 1 Es la resta de dos números iguales Por supuesto que da 0 Seno al cuadrado de alfa Menos seno al cuadrado de alfa Es la suma La resta, perdón De dos números iguales Da 0 También los elimino Después me quedó Menos 2 seno de alfa Menos 2 seno de alfa Eso es menos 4 seno de alfa No, si hago menos 2 menos 2 Y luego, ¿qué me quedó? O sea, que este ya está con este Falta este Más 2 seno de alfa Bueno, ahora hacete la cuenta Menos 4 seno de alfa más 2 Menos 4 más 2 ¿Cuánto te da? Menos 2 Y listo, gente Llegamos Menos 2 seno de alfa Y llegamos sin ningún problema A buen puerto Bueno, gente linda Espero que haya quedado claro De todas maneras Listado de reproducción Identidades trigonométricas Te vas a encontrar con un montón de ejemplos Y nos vemos en el próximo video Chau, chau